... ... ... ... ... ... ... ¿Para que el día va a venir para aquí? Ya, bueno ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¿Para que el día va a venir para aquí? ¡Para que el día va a venir para aquí? Gracias a todos.